¿Cómo se diagnostica el síndrome del intestino irritable? Se realiza a través de un cuidadoso seguimiento. El médico buscará si el paciente ha tenido dolor abdominal, que se alivia después de ir al baño. También detectará cambios en la consistencia de las heces durante los últimos tres meses. Uno de los principales detonantes de las molestias son las intolerancias alimentarias, por lo que llevar un registro de los alimentos ingeridos en un diario de comidas es importante para el diagnóstico. El médico determinará si es necesario disminuir o retirar algunos alimentos, además de dictar cambios en el estilo de vida.